Seguimos, seguimos, seguimos Aquí se viene, Daisy Bailón Conquistando corazones enamorados No entiendo que tiene, que le pasa a mi corazón Que no he podido olvidarte No entiendo que tiene, que le pasa a mi corazón Que no he podido olvidarte Amigos y parientes siempre me hablan de ti Y por eso no puedo olvidarte Recuerdos que hemos hecho siempre me hablan de ti Y por eso no puedo olvidarte Y nos vemos, no, huarás ¡Vamos! Ingeniero Eloy Alzamora Morales por Independencia Marco Rodríguez Villarreal por Chinchay Albino Wanda Natividad Recuerdos que hemos hecho siempre me hablan de ti Y por eso no puedo olvidarte Si a ella lo llamas me llamarás Si dices tu nombre mío dirás Si sueñas con ella me soñarás Si dices tu nombre mío dirás Y nos vemos, no, huarás Vamos con ganas, con ganas Oye Raúl bailó Que suena, que suena, que suena Y nos vamos a morar Para Radio Sudamericana Dos, ay, 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 ay Esa vueltecita Así, así mi vida Y nos vamos por mucho El señor Romingo Zamudio Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba la vida Arriba el amor ¡Arriba! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esa vueltecita! Víctor León, Julio Jiménez, Raúl Jiménez, Fidel Vega, Jesús Flores, Florentino Jiménez, Raúl Bailón, Oye Francisco Pasión ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Florentina de Guayán! Mueve la cintura, mueve la cadera, una vueltecita, otra vueltecita ¡Hey! 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 ¡Oye Francisco Pasión! ¡Chenga le duro! ¡Ahora! ¡Hey! 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 Muévete pa' aquí, muévete pa' allá ¡Hey! 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 ¡Haz! Música Gracias por ver el video